Muy buenas y bienvenidos a Descifrando Venus, un espacio dedicado a redescubrir, aceptar y reenamorarse de la esencia de la mujer. Emprendimiento, familia, amor, empoderamiento, sexualidad o feminismo son algunos de los temas que trataremos. Un podcast sobre la mujer donde ellos también caben, porque para comprender primero hay que conocer. Así que sube el volumen y acompáñame, para que hoy el mundo tenga las mujeres que necesita y mañana también. Muy buenas, aquí estamos un día más. Bienvenidos a Descifrando Venus. Estoy encantadísima de estar aquí. Temazo, temazo de hoy. Relaciones de pareja, con el deseo de algún día querer formalizar esa relación, ya sea por matrimonio civil o matrimonio religioso, pero en cualquier caso formalizar, apostar por el compromiso, por la entrega, por esa persona, apostar a tope por esa persona, las buenas y las no tan buenas y también con ese ideal y esa aspiración de para siempre, hasta que la muerte nos separe, que no solo es cosa bonita de los cuentos de hadas, también en la vida real es posible. Para eso vamos a hablar con Lucía Martínez, alcalde. Lucía, yo la conocí en la universidad, no nos vemos desde que terminamos la universidad, esta va a ser la primera vez que nos vamos a ver. Espero que en algún momento nos veamos en vivo en directo, en persona. Lucía es filósofa, es periodista y es escritora, además de esposa y madre. Está especializada en todo el tema de sexualidad, noviazgo, matrimonio, amor, todos estos temas, le apasionan y como a mí también y me parecen un tema muy interesante, además de muy importante y creo que hoy más que nunca, pues creo que ella es la persona ideal para este podcast. Quizá la primera pregunta que te quería lanzar, también porque he estado mirando mucho tu blog, que es una pasada, es cómo dar con la persona ideal y si es un mito esto de que existe la media naranja y que estamos predestinados y que todo tiene que fluir para que las cosas funcionen. Entonces, ¿cómo puedo hacer para encontrar a la persona ideal? ¿Cómo acertar en esa elección? Sí, esta es la pregunta, yo creo. Es como de las preguntas que más me hacen también cuando doy sesiones o así. Entonces, para empezar, yo estoy totalmente en contra del mito de la media naranja, porque, bueno, por muchos motivos. Por una parte, creo que es angustioso, hay, no me acuerdo ahora de los datos, pero hay como millones de personas en el planeta y dices, ¿cómo voy a acertar si solo hay una que es la que me complementa? Me parece que es una búsqueda que eso ya te pone un marco de una búsqueda muy angustiosa y sobre todo que eso se... Bueno, luego también para empezar, tú eres una persona completa, no eres la mitad de nada. O sea, una cosa es hablar de complementariedad de hombre y mujer, que eso es otro temazo y es súper bonito y eso es así, somos complementarios, pero no somos medios nada que necesitemos un hombre o una mujer a la hora. Sí, claro, porque es que si no, claro, también aquí pensar así también puede llevar a mucho sufrimiento. Pues pienso en los casos de gente que pasa la vida y de repente no ha encontrado como a esa persona que supuestamente está en el mundo y que pasa porque no la encuentra. Y luego, también estoy muy en contra del mito de la media naranja porque esta creencia de que hay una persona y solo una persona, creo que en la práctica muchas veces nos lleva o nos hace más sencillo el hecho de que cuando en una relación algo no funciona, pasamos a la siguiente relación. Porque si algo no funciona, enseguida lo interpretamos como me he equivocado en la elección de la persona y entonces tengo que seguir buscando. Porque si con esta persona tengo problemas, si con esta persona tengo crisis, eso es una señal. Y a ver, las crisis son necesarias, se dan, es muy raro una relación que no haya crisis, más una relación a largo plazo y tenemos que ver qué es lo que nos están diciendo esas crisis. Pues en el noviazgo puede ser una crisis de claramente que te está diciendo, pues sí, te has equivocado de persona y por varias cosas. Porque te has dado cuenta de que no compartís lo esencial o porque te has dado cuenta de que tiene una, yo qué sé, por ejemplo, una agresividad que dices, dale ahí. O porque la relación está en una crisis pero que es muy complexiva, se ha convertido en una relación tóxica. Entonces, bueno, pues ahí ese es el punto en el que dices, pues ya está, la ruptura. Pero hay veces que una crisis es una crisis de crecimiento, de ayudar a avanzar la relación, a pasar como a un paso más maduro, a un siguiente paso. Siempre se da una crisis, por ejemplo, cuando decae un poco, digamos, el enamoramiento y empiezas a ver, por ejemplo, los defectos de la otra persona. Eso siempre es un momento crítico en la relación. Entonces, si siempre que nos enfrentamos a un momento crítico, sea cual sea la causa de esa crisis, lo que decimos es, nos hemos equivocado, vamos a pasar a lo siguiente, nos va a pasar esto con todas las personas con las que estemos. Porque siempre, con todas las personas, va a haber un momento en que le vamos a ver los defectos, va a haber un momento en que no vamos a pensar igual en algunos aspectos. Va a haber crisis. Entonces, esto nos lleva a una cadena sin fin de enlazar relaciones y ser incapaces de construir una. Entonces, esto en cuanto al mito de la media naranja y luego cómo encontrar, pues ya, habiéndonos quitado esta idea de que solo hay una persona, hay solo una, eso no quita que tenemos que ir con los ojos bien abiertos a conocer mucha gente. Sí, o sea, ser cada uno, ser como es. Hay gente más extrovertida, hay gente más introvertida. No se trata aquí de forzar a nadie. Yo me acuerdo que tenía una amiga en la carrera que decía, yo siempre le invitaba a las copas que hacíamos en mi piso, en plan también para que conociera a otras personas, porque siempre se quejaba de que no había chicos majos, no sé qué, y yo, pues venda mis copas. Y ella nunca quería venir. Y digo, ¿pero qué esperas? ¿Que venga a picarte en la puerta, lindón? Y dice, pues sí. Y digo, bueno, pues te vas comprando gatos ya, porque esto no funciona así. Y vas a ser la anciana de los gatos, ¿no? Y digo, pues no, hay que ser un poco proactivo dentro de que cada uno pueda ser, son más diferentes maneras de ser. Conocer a mucha gente y luego saber elegir, ¿no? O sea, saber elegir bien. O sea, no pasa nada si tienes, si no aciertas a la primera. Yo creo que también a veces tenemos un, no sé si un mito, pero como una idea preconcebida de que ojalá nuestro primer novio hubiera sido ya nuestro marido, ¿no? El de siempre. Sí. Que es lógico, porque yo creo que no nos gusta sufrir, ¿no? Y toda ruptura implica un sufrimiento y no nos gusta pasarlo mal. Pero dices, bueno, pues si no es, mejor acertar que quedarte con el primero por el simple hecho de, mira, pues este es el primero y me tengo que agarrar a él como un clavo ardiendo. No, eso no. Entonces, elegir bien. O sea, también es verdad, junto a esto yo siempre suelo explicar, no se trata de enlazar relaciones una detrás de otra sin control. O sea, también hay que aprender de las rupturas y de las cosas que no han ido bien, por qué eso ha ido bien. Qué parte de culpa he podido tener yo, qué parte de culpa el otro, qué parte, a lo mejor no es, ha sido la mezcla de los dos que dices, bueno, pues es que no había manera con esto suyo y con esto mío, no había, o sea, lo hemos intentado y no hemos podido construir nada, ¿no? O ha pasado algo que me ha hecho darme cuenta de lo que sea. Entonces, eso, que al final, estar también en ese sentido como con los ojos abiertos, ser muy sincera después de cada ruptura para intentar que, al menos los errores de esa relación no se repitan en futuras relaciones. Porque es verdad que las rupturas son dolorosas y que en cada relación fallida, digamos, yo digo, es que se te queda como un trozo de corazón enganchado. Entonces, cuesta mucho recuperar, volver a tener el corazón esponjado, contento, en paz, sin heridas. A veces puede costar mucho, sobre todo si vienes de relaciones a lo mejor más tóxicas o que han acabado muy mal por los motivos que sean, o con mucho dolor, o con una crisis demasiado profunda y continua. Eso crea unas heridas que inevitablemente las estás arrastrando a las futuras relaciones y ya está. O sea, forman parte de tu vida. Como forma parte de tu vida, la mochila educativa que te dan a tus padres, lo que has leído, lo que has visto. O sea, todo nos va construyendo. Pero claro, también luego es tú lo que quieres hacer con eso, ¿no? Entonces, a la hora de elegir, yo siempre digo, bueno, primero te tienes que gustar. Parece muy obvio, pero a lo mejor hay personas que son más cuadriculadas o más racionales, ¿no? Y que van un poco como con la checklist de, a ver, tiene que tener como todo esto. Después un chico o una chica puede tener todo eso que está en tu lista y no gustarte. Eso le pasa a un amigo que salía con, bueno, estaba quedando ahí en fase primero de tomar cafés y tal. Una chica encajaba totalmente con las características de su lista. Pero él me decía, no hacemos clic. Sí, tiene que haber ahí un feeling, ¿no? Algo que hace. Claro, que eso no lo puedes forzar. Puedes propiciarlo. Pues evidentemente, cuanto más tiempo pasas con una persona, puede pasar que acabe surgiendo algo. Pero puede no. O sea, hombre, hay más papeletas si pasas más tiempo con esa persona que si no pasas nada de tiempo, ¿no? O sea, puedes crear situaciones, propiciarlo, hacer como... Pero si no hay, no hay, ¿no? Si no hay esa chispa, si no hay esa emoción, si no la ves a esa persona porque eso es como el motor. O sea, es el motor que inicia luego todo lo demás. O sea, evidentemente luego no nos podemos quedar solo con eso y hay que pasar a otras fases del amor. Pero eso no quiere decir tampoco que dejemos el sentimiento. O sea, como que el sentimiento solo tenga un papel ahí, ¿no? El sentimiento realmente forma parte de nuestra... Sí, hay que trabajarlo, lo que dices. O sea, hay que integrarlo en nuestra vida. Solo que los sentimientos también sabemos que son un poco volubles, ¿no? C.S. Lewis dice que justamente cuando nos casamos no prometemos... La promesa que hacemos no es sobre los sentimientos. Porque dice, nadie puede prometer que no va a pasar hambre. Nadie puede prometer que no va a estar triste nunca. Pues eso, no puedes prometerle a alguien, voy a estar enamorado de ti como la primera vez. Porque es un sentimiento y eso no se puede prometer, ¿no? Pero sí que puedes hacer promesas sobre las acciones. Porque sobre las acciones es sobre lo que tú tienes, pues la voluntad y la libertad para elegir, ¿no? Entonces, por eso cuando nos casamos prometemos que le vamos a querer. No que vamos a sentir mariposas en el estómago hasta que la muerte nos separe, ¿no? Sino que le vamos a querer. Esto unido a no despreciar el sentimiento. Porque evidentemente, o sea, lo bonito de embarcarte como en el matrimonio, en esta aventura de un amor para toda la vida, ¿no? Cuando entiendes que el amor así es posible, no es aguantar. No es, venga, a ver si pasan 80 años pronto. Y ya hemos llegado a la meta y hemos conseguido aquí aguantando, apretando los puños y soportando al compañero que tengo aquí al lado que elegí en su día, ¿no? No, no, no. O sea, la cosa es poder amarse cada día más. Y disfrutar con el grameno, claro, sí, ¿no? Sí, sí. A mí la idea de disfrutar, yo la aprendí del libro Una decisión original y me gustó mucho esa idea de ser disfrutones. Porque a veces es verdad que si no, a lo mejor hemos podido escuchar bastante el tema de lo de la voluntad y el querer querer y el esforzarse y el sacrificio. Y dices, sí, pero no podemos olvidar que el amor no es solo sacrificio. Es verdad que un amor sin sacrificio, pues dudo de la calidad de ese amor. Porque es verdad que un amor de verdad, pues querer a alguien de manera incondicional, cuando la otra persona está insoportable, ¿no? Pues es difícil y requiere un poco de sacrificio, ¿no? Pero claro, el amor no es solo siempre estar como a contrapelo, ¿no? También yo eso lo hablo a veces cuando me preguntan por Instagram a unos novios y tal. Relaciones que llevas una temporada muy larga, yendo demasiado a contrapelo, que cuesta todo demasiado, que no te ilusiona nada, que no... Por lo menos hay que pararse y pensar, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esta relación la tenemos así, no? Porque no debería pasar en el noviazgo, no debería pasar tampoco en el matrimonio. Y si pasa, y esta idea yo la aprendí con María Álvarez de las Asturias, con la que escribí más que juntos, dice, si en algún momento en el matrimonio ves que estás teniendo que echar demasiado mano de la fuerza de brazos, ¿no? De la voluntad, pues hay que pararse y ver por qué me levanto todas las mañanas y el hombre que tengo al lado no me ilusiona. O por qué todo lo que hace, o sea, al revés, eso, todo lo que hace me siento como una patada, me molesta. Que hay algo que no está bien en mí, hay algo en la relación, ¿qué hay, no? Y María explica también, que esta idea me encanta, que justamente ahí lo que hay que hacer con la voluntad no es simplemente aferrarse a la decisión de, bueno, como te he prometido estar aquí siempre, pues aquí me quedo, sino utilizar también la voluntad para avivar otra vez el sentimiento. Y qué cosas podemos hacer para recuperar esa ilusión, para recuperar otra vez ese corazón que bota cuando ve al otro. Que al final es como un enamoramiento más maduro, ¿no? Se parece al enamoramiento porque puedes volver a sentir esas mariposas o esa emoción, puedes echarle de menos o eso, quedarte embobada mirándole en plan, pero qué guapo es. Pero es un enamoramiento muy maduro porque es como con mucho más conocimiento de causa que el que tenías hace ocho años cuando le conociste. Sí, sí, sí. No, realmente es que esto que dices es súper interesante. También, claro, aquí contextualizando un poco, hablamos para gente, ¿no? Que yo creo que somos la mayoría en el fondo, ¿no? O sea, todos queremos ser felices y en realidad, si queremos una relación de pareja, sí que creo que todos aspiramos a que sea para siempre, ¿no? Entonces, pero claro, supongo que aquí se juntan muchas cosas de incluso hasta yo creo que el capitalismo, ¿no? Que todo el consumismo, que es como todo antes de comprar, probar, ¿no? Y entonces, eso, juntado a que todo fluya y a que solo importan los sentimientos y a que pues... Entonces, también en relación a esto, tú hablas mucho de un tema que me encantó que es el tema de la incompatibilidad sexual, ¿no? Que al final parece como que tenemos que ser unos expertos en el sexo y encima ya desde la primera vez y entonces, si tengo relaciones con esta persona y pues eso, no fluye como en las películas y suenan los violines, pues entonces es que no es la persona, ¿no? Y es como que... Bueno, perdón. Estamos como muy centrados en el placer, ¿no? Como fin. Más que en el amor, ¿no? Y bueno, entonces, esto también me gustaría que tú hables un poco también desde tu experiencia y... Sí, fíjate, justo el tema... Cuando escribí la primera vez sobre esto en el blog fue a raíz de una pregunta que me hizo una chica que su novio, bueno, era... Todavía estaban ahí a punto como de empezar a salir si sí o si no y entonces su novio le estaba intentando convencer que lo mejor que podían hacer cuando ya fueran novios eran relaciones sexuales. Claro, eran todos los argumentos que él le daba. Digo, claro, es que te está intentando llevar al huerto, pero literal, ¿no? Y te está intentando barrer a su terreno, pero además, digo, si te parabas a pensarlo, me daba como esta vergüenza ajena por él, en plan, ¿cómo puede ser tan descarado? O sea, pongo ejemplo, ¿no? Le decía, no, es que es importante que hayas tenido experiencia previa, aunque sea tú contigo misma, para luego hacerlo mejor, ¿no? Entonces es como... O sea, le estás exigiendo una especie de experiencia previa para tú poder disfrutar más de esa relación, ¿no? O sea, como... Dices, pero, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, ¿cuál es el sentido que le estamos dando al sexo? ¿Es un momento de unión? ¿Es un momento de encuentro? ¿Es un momento de expresar un amor total? ¿O es lo que tú decías, un momento de encontrar el máximo placer? Entonces, claro, cuando hemos puesto el placer en el sexo, que es una cosa que puede venir, o sea, suele venir añadida con las relaciones sexuales y está fenomenal y está ahí y, por supuesto, si alguien tiene un problema con las relaciones y no disfruta y le duele, o sea, que pueden pasar algunos problemas y hay que mirar por qué, o sea, no se trata de expresar el placer, pero el otro extremo, que es poner el placer como fin, nos lleva a estos insentidos, ¿no? A una especie de tienes que practicar. Entonces, claro, este chico, esa chica que me escribía cuando decía tienes que practicar, digo, que te tienes que preparar como para las olimpiadas o de qué se trata, ¿no? O sea, es como tengo que practicar como curriculum, ¿no? O para el momento culmen llegar ahí y dar la talla. O sea, es que esa idea como de de ir a una relación sexual y que sientas que te van a poner una puntuación o que te van a comparar, porque generalmente, pues eso, puede ser con una persona, en el caso de este chico, pues que ya había tenido muchas experiencias previas. Entonces, claro, me está diciendo que eso, que a ver si practico. Me está diciendo, o sea, yo sé que él tiene experiencias y me va a comparar con todas sus experiencias previas. O sea, yo creo que diferente es ir a una relación sexual así, como con esa tensión y ese, en plan, a ver qué pasa, a ir a una relación sexual con, pues eso, con tu marido, con tu mujer. O sea, una persona que le has dado ya toda la vida que no te va a juzgar, que no, mucho menos te va a poner una puntuación, que a lo mejor es tan inexperto como tú en esas primeras veces y que vais a ir aprendiendo juntos y que no, o sea, y que lo último que vas a sentir va a ser rechazo o malestar o porque salga bien, salga mal según los estándares de eso, lo que decías, de las pelis o lo que sea. Es que eso, pues, que se queden ellos con esos estándares pero que una relación que es una, que una relación sexual salga bien entre un marido y una mujer. Que nos hemos demostrado todo el amor que nos tenemos, que nos estamos demostrando con los cuerpos, con esta entrega total de los cuerpos que nos hemos dado la vida entera. Pues ya está. Si hemos conseguido eso, si hemos conseguido que sea en realidad esa expresión de amor, porque también puede pasar, obviamente, que en el matrimonio cada uno esté yendo a su bola o que estás haciendo el amor y a lo mejor estás pensando en el vecino del quinto, pues ahí está fallando algo, ¿no? O sea, digo, que no es que realmente de repente por casarte no pueda haber una manera mala de tener relaciones sexuales. Pero cuando se hace bien, dices que diferente eso, o sea, y que el que salga bien es eso y no es cumplir unos estándares, no es llegar al orgasmo los dos a la vez, que si llegamos al orgasmo los dos a la vez, pues fenomenal y es una sensación de unión y de sincronización absoluta y es maravilloso, pero dices, mira, pues si llegas tú y luego llego yo o viceversa o yo no llego, porque este es otro tema, ¿no? que se habla últimamente mucho del orgasmo femenino en plan el gran olvidado y etcétera, pero nos están vendiendo un poco la moto de que las mujeres experimentamos el placer sexual como los hombres. Entonces, claro, aquí hay muchísima frustración porque no es así y no es malo. Entonces, sí, el tema de la incompatibilidad sexual, a mí me gusta cuando lo hablaba con una amiga que es psicóloga, Mercedes Haydon, ella me decía, salvo caso de un problema físico real, no existe la incompatibilidad sexual y muchas veces lo llamamos incompatibilidad sexual cuando es un problema de que nos gustan cosas diferentes o un problema de que no nos estamos comunicando, no nos estamos entendiendo, un problema que la otra persona en una primera relación, imagínate, en el caso de esta chica que me escribía, iba con ese nerviosismo y me decía, esta psicóloga que dice, pues es que cuando esas primeras relaciones es con ese nervio, con esa tensión, pues obviamente no va a disfrutar, es que es muy importante ir tensionada a ir relajada, entonces, claro, uno, pues es que ya el otro le va a colgar la etiqueta de incompatible sexualmente porque a la primera no ha salido bien, nos estamos perdiendo muchas cosas y sobre todo estamos, me preocupa el tema de que estamos perdiendo el sentido del sexo, que es una cosa maravillosa que es muy grande pero lo estamos rebajando a momentitos de explosiones, de placer cuando es muchísimo más. Sí, esto te iba a decir que al final está también como muy de moda esto de, pues claro, aquí todo esto lo hablamos desde un marco de la que quiere un sexo con una persona con la que quiere pues algo más que sexo, no estamos hablando de la que sale de noche un sábado y ya busca eso, o sea, un rollo de una noche para pasarlo bien un ratito y fuera. Pero entonces, ay, perdón, o sea, ¿hasta qué punto crees que estamos centrándonos, o sea, crees que esto de centrarnos demasiado en el placer tiene que ver, por ejemplo, con la búsqueda del yo, ¿no? Del placer, de lo que yo siento más que el amor que le puedo dar a la otra persona tiene que ver con el hecho de que la gente cada vez menos quiera casarse, ya no hablo de por la iglesia, o sea, quiera casarse por lo civil porque si no crees en Dios, pues oye, te vas a lo civil y eso no quita que puedas durar hasta el amor de un tiempo, ¿no? Entonces, ¿crees que tiene que ver o por qué crees que la gente apuesta menos por el matrimonio civil o religioso hoy en día? Esto es, no sé si tengo una respuesta correcta. A ver, hay muchos temas, o sea, a ver, que hay un miedo al compromiso, eso yo creo que es tal cual. Luego, hay algunos investigadores que, bueno, aunque la idea pueda sonar un poco antigua, pero es verdad, antes, si un hombre quería sexo, sabía que tenía que pasar, digamos, como por el aro, nunca mejor dicho, o sea, que tenía que pasar por el matrimonio. Y esto no era una imposición social, sin más. a mí me gusta mucho como lo explica Rafael Lafuente, que dice, hombre, una mujer que se conoce, que conoce su biología y que sabe lo que se juega en cada relación sexual, porque al final, digamos, pues, si surge, si aparece un embarazo no planeado de una relación sexual, el embarazo lo va a llevar la mujer. y el hombre puede desaparecer y no volver a preocuparse de eso jamás en la vida, ¿no? Aunque ahí está su hijo, pero él puede hacer ese me voy y nunca vuelvo a pensar en esto. El tema de las enfermedades de transmisión sexual es verdad que afecta tanto a hombres como a mujeres, pero en muchos aspectos las mujeres somos mucho más vulnerables en ese sentido. También cuantos más jóvenes somos, hay una serie de infecciones que un médico lo explicaría mejor, pero a las que somos mucho más vulnerables. Entonces, bueno, una mujer sabe lo que se juega ahí y entonces Rafael Lafuente explica muy bonito cómo también por eso dice, bueno, yo sé lo que me juego, no me voy a arriesgar con cualquiera, me voy a arriesgar a ser así de vulnerable porque al final en el sexo tanto hombres como mujeres mostramos, es un punto de vulnerabilidad, entonces me voy a arriesgar con quien sé, con quien me ha demostrado que va a estar ahí y que va a estar ahí pase lo que pase y que va a estar ahí o sea, venga lo que venga y suceda lo que suceda. Entonces, claro, bueno, esta es la relación bonita entre sexo y compromiso o al menos uno de esos aspectos donde se ve que tiene sentido esa unión y así sucedía. Obviamente había mucho sexo fuera del matrimonio, ha habido infidelidades siempre, ha habido prostitución siempre, pero en cuanto a como manera de funcionar de la sociedad en general más o menos en casi todas en muchas sociedades al menos sucedía así. Ahora esto, por supuesto, sobre todo desde la revolución sexual ha saltado por los aires y ya, digamos, no está ese peaje y ahora es triste porque es como que se ha dado la vuelta y lo que veo ahora es que existe el peaje del sexo. Entonces, el peaje del sexo o el peaje para las mujeres generalmente no, o sea, como un impuesto digamos por los hombres. Bueno, si quieres que vayamos avanzando en la relación me tienes que demostrar que me quieres y la manera de demostrarme que me quieres es dándome esto que te estoy pidiendo. Eso que tú supuestamente incluso, a mí también me han escrito muchas chicas diciendo yo tengo estas ideas, yo siempre he pensado en esperar hasta el matrimonio pero tengo aquí, pues me ha pasado con varios chicos que me dicen no, es que si me quieres tienes que pasar por este peaje, que digo, bueno, es que no hay nada menos, o sea, no hay nada más contrario al amor que poner esa condición de prueba, o sea, de decir, si me quieres demuéstramelo así, pues la otra le podría decir si me quieres demuéstramelo comprometiéndote, o sea, si me quieres no me pongas condiciones, porque una cosa además no son dos peajes iguales el peaje del sexo y el peaje del matrimonio porque al final el hombre no arriesga en el matrimonio, o sea, no es comparable el riesgo de la mujer en el sexo sin compromiso, por ejemplo, o en el sexo sin amor, el hombre gana con el matrimonio, o sea, tampoco he dado como esta explicación histórica, pero no es que el hombre, o sea, yo odio permanentemente todas esas bromas del matrimonio es game over, la casaste, la cagaste, o sea, es que el matrimonio no es un invento para las mujeres, o sea, el matrimonio es algo bueno para los dos, para hombres y mujeres porque ese anhelo de amor para siempre que tú decías, Alex, es que los hombres también lo tienen, es que tenemos que quitarnos ya como la idea preconcebida de que los hombres solo son unos animalitos que solo piensan en lo que piensan, ¿no? Entonces, es verdad que a los hombres les puede tirar más la sexualidad, o sea, tienen esa manera diferente de vivir la sexualidad que como decía antes no es mala, es diferente pero en la medida, o sea, en esta dinámica de exigencias, pues eso, las mujeres yo creo que hemos salido perdiendo porque damos mucho cuando la otra parte no está arriesgando nada y no está dando nada o está dando muy poco, ¿no? O sea, no hay ni una promesa a veces o hay promesas muy vagas o nos conformamos muy poco y lo que hay es una relación a lo mejor pues eso, con muchas condiciones, si me quieres demuestramelo con sexo, ¿no? Claro, es que al final también tengo una amiga que un día me lo dijo, o sea, que estuvo ahí también que me acuesto que no me acuesto con su novio, ¿no? Llevaban un tiempo saliendo o sea, que no era y ya tenían cierta edad o sea, que no eran inmaduros, inconscientes que no sabían, ¿no? Pero entonces al final resulta que ella decidió esperarse un poco como el caso que has contado de tu amiga, ¿no? De que el chico ves como que al final lo que le interesa, no digo que no la quisiera pero igual no como ella buscaba o no. Merecía ser querida. Entonces al final se esperó, bueno, luego se casaron, o sea, que luego la historia acabó bien y siguen casados y tal, pero me decía ella creo que de esperar no se arrepiente nadie en cambio de quemar etapas o de dar más pasos o darnos más rápido de lo que de eso sí que te puedes arrepentir, ¿no? Sí, tal cual. Y al final también es como supongo una, son como presiones, ¿no? Pues presión que sea yo sexualmente válida para esta persona, ¿no? Hablo de hombres y mujeres por igual, pero o luego lo que decías tú del orgasmo, ¿no? Es que parece que si no lo vivo y no exploto igual que el hombre es que soy rara, ¿no? Soy mal hecha, sí, o soy rara o que me pasa, ¿no? Si parece, me han vendido que esto tenía que ser. O sea, yo creo que en general en todos estos temas hay como una presión y creo que especialmente en la mujer de tienes que el orgasmo así, tienes que, entonces hay veces que como es tal el bombardeo, ¿no? Pues en los medios, en las modas, las costumbres, la cultura, la política incluso, ¿no? A veces cuando no acabamos de encajar con eso nos sentimos bichos raros, ¿no? Entonces creo que va bien justo por eso hablar contigo de ver como otro enfoque, ¿no? De decir, bueno, es que no soy rara, hay gente que piensa igual que yo y hay gente que aspira a eso. Otra cosa es que yo luego sea capaz de conseguirlo, ¿no? Pero al menos tener como la información y el liderazgo. La información, ¿no? Y luego que yo, esto también lo hablo a veces con amigas y así, digo, que vivimos en un momento como de que con la sexualidad puedes hacer lo que quieras, o sea, está como muy admitido esto, menos vivirla de una manera determinada, O sea, no puedes vivirla, digamos, pues eso, si decides esperar hasta el matrimonio, tío, ¿qué estás haciendo, ¿no? O sea, ¿por qué lo haces? Entonces, creo que tenemos que volver como a recuperar esta voz nuestra en estos temas y decir, mira, como mínimo, o sea, asume en tu esquema vital mi opción como una más, ya que la gente está como súper abierta a cualquier opción, entonces, ¿por qué esta opción de esperar? Incluso, planteatela, o sea, y te la voy a argumentar y no es una fricada, no es una imposición social, o sea, que hay unos motivos muy poderosos los que hemos optado por eso para vivirlo así, ¿no? Y no es que eso no es que nadie nos lo esté mandando desde fuera o que es que lo llevo en los genes o lo he recibido de tradición y en mi familia se hace así, sino que es una manera de vivir la sexualidad que, bueno, que está visto y que es la que va más acorde con esos anhelos del corazón y con la dignidad de la persona, ¿no? Porque es la que más asegura que estás amando a la otra persona y no simplemente probando o usando o yo qué sé, ¿no? Dentro de ese marco de amor incondicional y luego que en las relaciones incluso aunque haya cierto compromiso, no un compromiso de matrimonio, pero bueno, pues lo que tú dices es una relación estable, tal. Claro, el otro día también otra amiga me preguntaba de esto y digo, bueno, pues es que no estás casado hasta que estás casado. Entonces, si tu manera de argumentar es, bueno, es que para mí tener relaciones con mi novio es la manera de entregarme y demostrar todo este amor porque yo le quiero, de verdad, le quiero para siempre, le quiero todo, tal, pues la pregunta es ¿por qué no te casas? ¿no? Porque si ya, porque al final casarte es eso, casarte es entregarte para siempre y eso es lo que tú llevas en el ánimo del corazón y es lo que quieres demostrarle con el cuerpo y es súper lógico que quieras expresar con el cuerpo eso a tu novio, pero entonces ¿por qué no te casas? y esa es la relación ¿no? Yo creo que hay veces que hay que hacer preguntas porque todos nos hemos hecho preguntas también incluso optando por esta manera de vivir la sexualidad no es que las he escuchado una vez te ha parecido fenomenal o sea, todos yo creo que nos hemos cuestionado nos hemos encontrado en diferentes situaciones hemos tenido que argumentárnoslo a nosotros mismos y a otros entonces también yo creo que podemos ayudar a nuestros amigos a nuestras amigas a hacerse preguntas pues eso ¿por qué no te casas? ¿o por qué él te ha dicho esto en plan ¿habéis hablado alguna vez de casaros? ¿qué opina él del matrimonio? ah, que no habéis hablado nunca de casaros pero tú tienes muy claro que te vas a casar con él ah, pero no lo habéis hablado nunca a lo mejor hay que empezar por ahí ¿no? más un café antes de algo sí, sí entonces sí, hay que hacerse preguntas porque también vivimos yo creo muchas veces sin pararnos a reflexionar y este tema de la sexualidad es curioso porque por una parte nos lo intentan vender como que es muy trivial que no que no pasa nada que no es una gran cosa que o sea que no hay que darle tanta trascendencia ni ni tanto o sea digo ya está pues que el sexo es sexo es como hacer deporte o como ya que sé o como darte unas palmaditas ahí con tu compañero y dices no o sea sabemos que no es así y lo sabemos porque pues eso ahora pues los casos terribles que están saliendo últimamente por ejemplo de temas de abusos de violaciones o sea todo el mundo sabe que no es lo mismo que alguien te toque sexualmente sin tu consentimiento a que alguien te pegue un empujón en el metro o sea es que yo creo que todos vemos que son o sea dos tipos de contacto no deseado muy diferentes y que hay ahí ¿por qué? porque el sexo no pues es una muestra de que el sexo no da igual es que sabemos aunque la sociedad nos esté diciendo otras cosas pero sabemos que todo lo que toca el tema del sexo toca nuestra intimidad y que nosotros o sea no es que yo tenga un cuerpo con el que hago lo que quiero y dispongo de él como si fuera un objeto es que quien toca un cuerpo me toca a mí o sea quien toca mi cuerpo me toca a mí o sea y quien me toca sexualmente está llegando a un o sea es un punto de intimidad muy potente muy o sea es el núcleo de nuestra intimidad es que intuitivamente nos damos cuenta de que de que el marco para el sexo es la intimidad que no por eso no nos sirve exponerlo por eso por eso hay un cierto pudor como innato ¿no? incluso en las personas y por eso nos llevamos las manos a la cabeza y con razón con casos terribles de abusos de violaciones horribles o sea y nos parece mucho más grave a lo mejor pues nos parece obviamente mucho más grave que un grupo viole a una chica que simplemente le roben la cartera si nuestro cuerpo fuera simplemente una cosa que tenemos que te violen sería simplemente que te roben la cartera pero no es eso es que que te violen es o sea es una agresión a tu dignidad enorme enorme no me gusta no me gusta el enfoque este nunca lo había visto así pero es verdad que es un buen argumento y bueno es que claro Lucía me vas a dar contigo que yo vamos estaría aquí horas y horas porque hay un montón de temas pero si no ya te dije que igual podríamos hacer una segunda parte porque me han quedado muchas cosas en el tintero pero bueno en cualquier caso mil gracias mil gracias oye donde te encuentra la gente donde te encuentra pues en instagram arroba luz maral vale y en el blog mailofhappen.blog y luego pues en los los libros tres libros me debes un beso luego por donde entra la luz que es la última novela que acabo de publicar y en más que juntos que es como disfrutar del matrimonio desde el si quiero que guay pues lo pondré todos los links y todo en la descripción para que todo pueda acceder y nada vamos con tus con tus niños con tus proyectos y todo vale muchas gracias Alex así Lucía un beso un gusto verte adiós muchísimas gracias por acompañarme en este episodio espero que lo hayáis disfrutado al menos tanto como yo ojalá nos ayude para que juntos hagamos mujeres referentes y libres gracias por estar al otro lado un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.